Entra y vota ahora en TelemundoPR.com Aquí está el dúo de Gabriel y Adrián Ellos son los número uno Aquí está la participación de Yarimar Pou Ella es la número dos Entra a TelemundoPR.com Y cerrando la ronda John Montañez Ahí está Entra y vota ahora TelemundoPR.com Mira y este domingo a las 7 y 30 de la noche Llega Telemundo por primera vez en la historia Uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial El Super Bowl Mira disfruta esta gran fiesta totalmente en español Con un espectacular Half Time Show en vivo por Telemundo Veamos, mira, mira esto Este domingo Llega a la pantalla de Telemundo El Super Bowl Con el Half Time Show de Pepsi Que no te puedes perder a Mary J. Blige Snoop Dogg Dr. Dre Eminem Henry Lamar Llega el Super Bowl en español Y por primera vez Los Ángeles Rams Versus los Cincinnati Bengals Versus los Cincinnati Bengals Este domingo a las 7 y media Por Telemundo Tu calles siempre Tengo 200 dólares Encuentra la libra de café Todo el mundo 641-2178 Viene, vamos arriba 641-2178 Primera llamada juega conmigo por 200 dólares 641-2178 Buenas noches Buenas noches Buenas, buenas Hola Hola, hola Hola ¿Quién me habla? Deniz Deniz ¿De qué pueblo nos estás hablando? De Tua Baja Deniz, de Tua Baja Deniz Yo tengo Encuentra la libra de café Yo voy a ir uno por uno Enseñándote Cada recipiente Y tú vas a buscar Cuál tú entiendes Que pesa una libra exacta Empiezo con el uno Mira Recuerda que la libra exacta Tiene que ser Obviamente el café Con lo que pesa El recipiente Que es de cristal Así Y la banderita Vamos con el uno ¿Cuál pesa una libra? Vamos a ver Mira el dos ¿Con quién estás ahí, mi amor? Mira el tres Con mi esposa y mi hija Ah, pues mira que te ayude Mira el tres Mira el cuatro Ay, Dios mío Mira el cinco Mira el seis Mira el siete Ayúdame Sí Mira el ocho Dile a tu esposo Y al nene ¿Verdad? Que coja uno Mi esposo y la nena Vamos a ver Tu esposo Tu esposo coja uno O la nena coja uno Y tú coges otro Vamos Mira el nueve Ay, Dios mío Ayúdame El diez El once ¿Cuál pesa una libre exacta El trece El catorce El quince Ok Hasta ahí Mi amor Tú Dame un número Tú Del uno Al quince Dale Ok, yo digo El seis El seis Seis adelante Ok Ahora Dile a tu nena Que me dé un número ¿Cuál es ella en ti? Dile a tu esposo Un número Mira El nueve Del uno al quince El nueve Mi hija dice el nueve Este es tu número Y ahora Dile a tu esposo Que diga un número Que tú cojas uno El ocho El ocho El ocho Ok Escogieron Seis Ocho Y nueve Mi amiga Ajá Le tengo una mala noticia Ninguno de estos No vayan para el casino Este fin de semana Ninguno de estos Mi amor Ay, ay, ay Escoge una última oportunidad De los que quedan ¿Cuál es? Del uno al quince Menos el seis Ocho Y nueve ¿Cuál? Eh ¿Cuál? ¿Cuál? El Dame el Sí Dame el trece Déjame ver el trece Déjame ver el trece El trece Mira el trece ahí Ahí está Ese, el trece No, no, el trece no El trece no ¿Y cuál? Ay, Dios mío Dame el Del uno al quince Dale El dos El dos El dos me dice Es que tengo un delay acá Y se debe más tarde Pues vámonos con el dos Tráemelo Ivana Buena suerte mi amiga Gracias El dos a la una Doscientos dólares Buscando la libre exacta El dos a las dos Y el dos a las tres Ay, Dios mío No Tú sabes cuál era Era el uno Mira, enséñalo ahí Estefany Era el uno Y míralo aquí Míralo La libre exacta Era el uno Yo voy a una pausa Y te digo Quién gana hoy En el Open Talent Show Quédate ahí Vengo con el tiro ganador Por mil dólares Estefany Lo va a tirar Usted podría ganarse mil dólares Quédate ahí Vengo allá En vivo La tribu cabrán ¡Go!